Este domingo se llevó a cabo la actividad denominada Una Junta por la Repunta en el barrio Alenal, como una uno del distrito, en el que participaron diferentes colectivos, además de la comunidad, con el fin de dar una cara diferente a este sector de la ciudad. Pudimos concluir lo que es Una Junta por la Repunta, esa limpieza que hicimos en este sector, una jornada de concientización, nos acompañó la defensa civil, la policía, colectivo de reforma juvenil y diferentes líderes de la ciudad. Marlon Méndez, consejero de Juventudes y uno de los líderes de esta iniciativa, invita a la comunidad a que se acerque a este lugar y disfrute de los bellos atardeceres que desde allí se pueden observar. Invitamos a todos los barranqueños a que lleguen aquí al sector de la Repunta a tomarse la foto y poder disfrutar de los bellos atardeceres que se puedan encontrar en este sector. Esta actividad tenía como finalidad fortalecer estos espacios con una jornada de limpieza y sensibilización, que a pesar de haber sido tendencia en redes sociales por comentarios negativos, sus líderes aseguran que la tarea aún no culmina y que continuarán insistiendo en las comunidades sobre el aprovechamiento de su riqueza natural.